¿Qué es el objetivo de la presencia de la Nación? El crimen organizado en los diferentes matices y capitalizando el momento no quise dejar pasar por alto esta oportunidad de venir a saludar, presentar mi respeto y el saludo protocolar al señor gobernador. No hemos tratado ningún tema específico en particular, simplemente expresarle el reconocimiento y el agradecimiento de la Gendarmería por el apoyo que recibe la fuerza en todos aquellos aspectos del trabajo operativo que viene realizando la Gendarmería en esta provincia. ¿Usted hizo entrega también de un recuerdo, de una plaqueta? Sí, para testimoniar este momento una plaqueta en agradecimiento a la provincia, una plaqueta que tiene el escudo heráldigo de Gendarmería y nuestro emblema, simplemente eso.